Las detonaciones de arma de fuego generan una gran movilización de unidades de seguridad pública y no es para menos. La población ya vive con miedo y más al no saber qué es lo que pasa o a quién va dirigido el ataque, como el reporte que a la Central de Emergencias 911 del municipio de Dolorense llegó la tarde del pasado lunes 12 de octubre, en donde quien reportaba indicaba que en la colonia Lindavista, en la calle Benjamín Argumedo, una persona del sexo masculino había sido baleado. Por tal motivo, se generó una gran movilización policíaca. Hasta el lugar llegó una ambulancia de protección civil y tras ellos dos unidades de seguridad pública. Los paramédicos a su llegada identificaron a una persona lesionada y procedieron a brindarle atención prehospitalaria al interior de la unidad. Varios curiosos se acumularon en la zona, cuestionando entre ellos si habían escuchado balazos. Algunos comentaron que sí. Otros más iban y venían por la calle en donde la ambulancia permanecía con las puertas cerradas, brindando atenciones al lesionado. Al paso de los minutos, se vio llegar dos unidades más de policía municipal. Por la zona, circularon también elementos de la Guardia Nacional, solamente vigilando las calles aledañas. Más tarde, una unidad de las fuerzas del estado pasaron sin detener su marcha. El escenario no fue delimitado con cintas amarillas en esta ocasión, y a los pocos minutos, la unidad con el lesionado a bordo se retiró del lugar. De manera extraoficial, se supo que efectivamente en la zona se realizó la detonación de un arma de fuego, pero a decir de algunos vecinos, la bala dio en el suelo, y por el impacto, algún objeto golpeó a un hombre que estaba cerca del lugar, generándole heridas superficiales que no ponían en riesgo su vida. Para el sistema de noticias de TV Independencia del Grupo Televisivo Guanajuato, con imágenes de Joel Hernández, informó Mario González.